¿De qué vamos a hablar, licenciada Mariana? No, pues mira, hoy traemos un tema que yo creo que de los mejores que hemos tenido porque vamos a hablar de que para los jóvenes de la edad de dieciocho años a veintinueve años de edad les están dando muchísima facilidad a rentas de dos mil pesos mensuales ojo, padrísimo, que tú no lo puedes encontrar esto en ningún lado, en la alcaldía Cuauhtémoc Este programa lo está haciendo el gobierno de la Ciudad de México, de verdad lo pueden ver en las páginas del gobierno O sea, pero no lo está haciendo la nueva alcaldesa No, 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 este es en apoyo con el alcalde sustituto que quedó, interino Ya ves que ahorita ahí en la Cuauhtémoc un alcalde, por desllamarlos interino, se está haciendo con esta persona Después de la gran administración de Sandra Cuevas Bueno, yo omito aquí porque yo sé que la administración ahora ya está, va a estar muy bien en la alcaldía Cuauhtémoc por lo menos ahorita, por el momento, está padrísimo Pero sí, bueno, quiero decirte, esto está increíble, Gustavo, de verdad Los jóvenes, que obviamente ya lo hemos platicado, que no tienen la mayoría o muchos la economía para poder pagar una renta y si la llegan a tener porque las rentas, por ejemplo, de dos mil pesos bueno, pues son, por realidad general, las afueras de lo que es la zona metropolitana y muy lejanos y además sin servicios y todo Bueno, pues con este nuevo programa que ya tiene el gobierno de la Ciudad de México y que está de la mano en la alcaldía Cuauhtémoc están ya proporcionando de trescientas a seiscientas viviendas únicamente, aclaro, exclusivamente estas viviendas van a ser número uno, en la alcaldía Cuauhtémoc dos, nada más para jóvenes obviamente que puedan acreditar que no tienen los recursos necesarios para poder tener aún acceso a una mejor vivienda la edad tiene que ser de entre los dieciocho y veintinueve años de edad no más, obviamente, acreditables ya sabemos cómo, no, actas de nacimiento y nada más y solamente van a ser en la alcaldía Cuauhtémoc pero imagínate poder tener un departamento de renta nada más por la cantidad de dos mil pesos mensuales en una alcaldía, pues de esta magnitud los departamentos Está maravilloso, es una gran noticia No, bueno, es una super noticia ¿Quién puede ser sujeto a esta maravillosa oportunidad? Bueno, obviamente tienen que acreditar ser estudiantes y o si no estudian, tienen que tener un, obviamente, un trabajo que pueda ser acreditado de ambas maneras ya sea lo que es la escolaridad o el oficio que se estén dedicando tienen que, obviamente, se les hace un estudio socioeconómico para poder acreditar que no cuentan con los recursos suficientes económicos para poder pagar otro tipo de vivienda tienen que tener la edad de dieciocho a veintinueve años como tope pero, Gustavo... Y ahora no se dirigen ¿Eh? ¿Cómo que a dónde se dirigen? O sea, ¿dónde voy? Ah, muy bien, ¿a dónde tienen que ir? Muy interesante Tienen que ir, o hay dos lugares donde pueden ir al gobierno de la Ciudad de México que tiene también su página y sobre todo a la alcaldía Cuauhtémoc Aclaro, esto nada más es en la alcaldía Cuauhtémoc en ninguna otra alcaldía es donde se está dando este programa pero interesantísimo, Gustavo Ahí te va otro plus sobre esto Te van a dar la renta por cinco años o se puede extender hasta siete años sin aumento ninguno sobre la cantidad de los dos mil pesos Además, son departamentos bueno, próximamente de cuarenta metros ¿Y quiénes son los dueños de los departamentos? El gobierno de la Ciudad de México Ah, ok Y que ya tienen terminados y construidos estos departamentos y obviamente en colaboración también con ciertas inmobiliarias que se han desarrollado y departamentos también que han recuperado de trescientos a seiscientos departamentos, Gustavo ¿Tú sabes lo que significa el progreso y desarrollo y apoyo a los jóvenes que puedan tener acceso a pagar un arrendamiento de dos mil pesos únicamente mensuales hasta un lapso de siete años que puede ser el contrato de arrendamiento que te pueden dar y que sea en la alcaldía Cuauhtémoc por decirte un ejemplo ¿Qué te puedo decir? La Roma La Condesa Creo que corresponden a la alcaldía Cuauhtémoc Todas las zonas que tienen sobre todo comerciales La San Rafael, la Doctores O sea, pero bueno La Doctores todavía puedes pensar que a lo mejor ya ves que todavía en la en la colonia Doctores hay mucha vivienda como lo que anteriormente le llamaban como vecindades por decirlo así O rentas congeladas Podemos entender que tenga a lo mejor una renta parecida pero imagínate un departamento en la Condesa de renta de dos mil pesos de dos recámaras Digo, es maravilloso y que te lo puedan además el contrato te lo hacen de cinco a siete años nada de que te lo hago nada más por un año y luego además te voy a subir que ya hemos hablado de esa nueva ley que ya va a entrar en vigor obviamente de cómo se puede subir la inflación pero como joven que tú estés estudiando o que además estés trabajando cuánto te quita de renta que puedas tener y ya está el programa ya está la vivienda estamos hablando de trescientos a seiscientos departamentos en la zona de la Cuauhtémoc por favor hago extensivo este llamado a todos los jóvenes a todos los padres de familia que tengan jóvenes que a lo mejor tengan que hacer trayectos muy largos para ir a la universidad y poder ir a casa y que les quede muy lejano por favor ingresen a las páginas del gobierno de la Ciudad de México a ir a la alcaldía de Cuauhtémoc para que les digan y este programa lo está ya bueno ya lo inauguró lo está inaugurando el gobierno el jefe de gobierno de la Ciudad de México Martí Batres Martí Batres es correcto está maravilloso eso ¿no? y eso agrégales que además acuérdate que si también acreditas el tema de que estás estudiando y que bueno además la pensión que les dan ¿no? pero bueno y eso es aparte pero qué maravilloso que puedas tener acceso dos mil pesos es una maravilla no lo encuentras en ningún lado Gustavo yo creo que ni en las como comento ni en las llamadas anteriormente vecindades de la Doctores o de la Buenos Aires o de la Obrera que pues que una vez es hasta de una recámara no considero que ni siquiera puedas tener no tengan el precio dos mil pesos entonces esto para los para la juventud para su progreso para su mejor desarrollo se me hace magnífico por favor a todos hago este extensivo llamado para que pues bueno me imagino que va a ser mucha gente pero que todos puedan alcanzar porque son de 360 viviendas y aclaro ya están construidas oye pero son muy poquitas ¿no? claro no bueno hay que meter la velocidad bueno oye Gustavo de por si en la Cuauhtémoc ya que construyes ya no hay nada no o sea pero quien quiera tener la oportunidad se van a ir conforme el paso del tiempo lo que estaba yo estaba platicando es de que se van a ir extendiendo a otro tipo de alcaldías porque pues obviamente en la Cuauhtémoc de por si ya está muy saturada oye pero sin embargo pues ya se me hace algo escuché que va a estar si va a entrar al gabinete de la doctora Sheinbaum si es lo que se escucha va a estar ahí y ya lo dijo ya lo dijo ya lo hizo ya se pronunció al respecto va a tener una importante colaboración y a mi la verdad bueno yo se los he dicho yo no tengo nada que ver con ningún partido político pero si si va a entrar y ahorita pues también todo el tema de que se viene todo el tema ya están todas las reformas ya están puestas en la mesa para que se hagan publicadas estaba que pueda haber una huelga de jueces ya está el paro ya hoy se anunció ya está el paro ya no hay actividades ahorita ya no hay actividades ahorita todo lo que son juzgados y colegiados federales están están sin trabajar sin laborar ya está el paro del Poder Judicial Federal ya es un hecho ya es un hecho wow ya es un hecho con obviamente este oponiéndose a las a la nueva iniciativa ¿no? de reforma al Poder Judicial Federal ¿no? si de por sí son lentos los juicios en México ahora comparado esa noticia se acaban de ir de vacaciones Gustavo no sé digo para nosotros que somos abogados y que bueno los que litigamos eh si es algo que nos afecta y sobre todo también a la a la ciudadanía y a la sociedad ¿no? imagínate obviamente que todo lo que son amparos civiles familiares administrativos no hay acceso los penales obviamente como es por urgencia obviamente porque estás hablando de la libertad de las personas bueno pues por ahí están viendo cómo se está manejando pero todo lo demás literal está parado Gustavo o sea que no tenemos acceso ahorita de momento a la justicia federal cuando la sentencia dice la justicia de la unión ampara y protege está parado o sea que si tienes que irte a recurrir a un amparo Gustavo pues yo que tú mejor ahorita lo pensaba y espérate si qué si tuvieras que recurrir irte ahorita a un amparo pues no hay manera está cerrado ¿a dónde lo está quien te lo admite quien te lo resuelve oye a ver por cierto tú sabes que Alfredo Adame se amparó se quiso amparar pero perdió el amparo si exactamente o sea de lo que yo interpuse en contra de este señor Alfredo Adame él incluso dice no me estoy amparando ahorita y estoy metiendo un recurso de amparo pero perdió el amparo eso qué significa que qué no pues ya la resolución que emitió el juez de control sobre el tema que tú tenías directamente con Alfredo Adame pues ya quedó concluido cosa juzgada si ya lo perdió yo no entiendo ahora qué otro amparo a lo mejor pues no sé qué le habrán dicho sus abogados pero sí sí lo vi y tengo entendido obviamente también por tu abogado de Alonso Beseiro que le mandamos un fuerte abrazo y beso y lo queremos mucho este completamente concluido pero yo yo creo que yo yo platicaba con Alonso del tema de Adame este Gustavo y yo digo pues como dice el abogado Beseiro que por cierto es un gran penalista en México pues dice pues bueno el señor le sigue acumulando más delitos para la otra pues ya ni siquiera tener acceso a lo que es este bajo caución o bajo fianza ¿no? sino que ya te toque directamente prisión oficiosa y yo digo oye a estas alturas ya lo uno que quieres estar tranquilo ¿no Gustavo? ¿qué necesidad? digo y bueno y si por ahí promovió claro obviamente un tema de de algún recurso como tú dices de algún amparo pues bueno pues se van a tener que sentar a esperar porque con este paro no hay acceso a nada uh que caray pues está está complicado el tema entonces pues yo espero que no tengas tú un amparo ahorita no no pues yo estoy sin broncas de nada en un momento estás pero no tengo ahorita creo no creo no tú además todos los juicios ganas cosa que que la verdad te lo admiro y gracias a a bueno gracias que soy inocente ¿verdad? además y que siempre traes la razón además pero el el doctor Alonso Beseiro que es quien me representa legalmente si es una chucha cuerera es un de verdad que un máster de másters y como siempre he dicho le mandamos un gran saludo y la verdad todo el respeto y la admiración que que se merece y que gracias a ti pues ya lo puedo considerar también este socio te lo agradezco mucho Gustavo porque por ti lo conocí que que bueno oye licenciada ¿dónde te encontramos? pues en todas mis redes arroba abogada mariana gutiérrez y Gustavo por favor esto si tiene que ser no tuvimos preguntas ahora ¿verdad? me imagino no sé cómo anduvimos pero en del público no pero impresionante por favor la renta de dos mil pesos mensuales no es un aproximado ni es menos ni más arriba ni que sea es una renta mensual de dos mil pesos en toda la que es la zona obviamente Cuauhtémoc y este programa es por parte del gobierno de la ciudad de México y junto de la mano con la que le acotemos por favor jóvenes vayan inscríbanse y anótense aquí Val Vilaza ya llegó la morena número uno morena porque eres moreno porque pues será porque soy apiñonada mejor así me lo quiero tomar han de ser departamentos chiquitos licenciados son de 40 metros aproximadamente a 60 metros cuadrados pero estamos dejados de 800 metros en ese precio no eh pero estamos hablando que son para los jóvenes no que nada más es por decirlo una persona que va a rentar el departamento no es gente que traiga familia ni mucho menos y como dice Gustavo pues por ese precio no vamos a tener departamentos de 500 metros cuadrados Sofía Rivera increíble Mariana siempre nos trae muy buena información Emilio Morales Olivares perdón de debo ser nativo de la Cuauhtémoc para tener ese privilegio abogada eh no necesariamente ok Marta Lidia González gracias abogada Mariana Gutiérrez por esta información para los jóvenes siempre dando apoyo Emilio Morales gran inicio de la semana con la participación de la abogada Mariana Gutiérrez eh Alberto saludos amigo Alberto Zamora eh hola saludos si ya estoy vieja ya no tengo derecho nada más como comenté es para pura gente joven y la edad es de 18 a 29 años si ya tienes 30 años no Max Salomón por fin me puedo ir de casa de mi mamá a tu mamá le urge más Max Marta Lidia muy buen apoyo Samantha Cruz increíble que esta mujer hermosa tan diplomática difunda información tan valiosa te amamos gracias gracias Samantha Cruz gracias abogado Cantú saludos colega yo estoy en la y confirmo la existencia de este proyecto saludos abogada vi eh siempre hay debajo de la manga que quizá no entiendes Víctor Malacara felicidades Gustavo tienes una mujer una mujer abogada y conductora increíble ay que lindos gracias por lo de conductora vengo de Facebook pueden volver a decir de la renta de dos mil pesos abogada ya lo dijo muchas veces repite el programa repite el programa pero bueno renta de dos mil pesos para jóvenes en la alcaldía Cuauhtémoc tienen que tener una edad de dieciocho veintinueve años Ramírez Andara Mariana puedes mandar un saludo a toda mi familia desde Querétaro mandales un saludo por favor ay les mando un fuerte abrazo y saludo a Querétaro y gracias por seguirme y sus opiniones muchas gracias Alberto Zamora saludos tengo cuarenta y tres ya no tengo derecho a la vivienda imposible por otras vías Infonavi Timbi pero no a la al programa de jóvenes de se llama el programa por cierto jóvenes construyendo el futuro no esto es nada más para puros jóvenes Marta Lidia González felicidades a la abogada Mariana PPXD ¿cómo hago el trámite para que mi hijo rente ahí estudia cerca? directamente en la alcaldía Cuauhtémoc o directamente por favor meterse a la página del gobierno de la Ciudad de México en programas de vivienda de renta para jóvenes en la alcaldía Cuauhtémoc haz un poco para atrás porque se vicia yo siempre me sigo no le sé al micrófono Gustavo perdóname no te preocupes ¿para qué le haces así? porque siento que no me escucho si te escucha si te escucha estos micrófonos pero aquí se vicia aquí se vicia ah si está bien de aquí lejito licencia gracias no gracias a ti Gustavo y a todo tu auditorio y a todo tu público que tengas una buena semana muchas gracias hola señores señoras y señores